¡Adiós! Espérame, ch... Sí, ¿no? ¡Tero! ¡Tero! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡No, los dos, pues! Hay que despejar esto. ¿No te olvidaste? Te olvidaste acá... Te olvidaste, ¿no? Te olvidaste. Vamos a mirar, ¿ok? Sí. En fin de próxima... No. 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 eeeh no creo ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tien! ¡Buenas! ¡Denis! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Eso? Sí. Eso. Mira, mira eso. Dobles corazones. Ah. Dobles. No, tú, espérate, dije, para que sea muy fácil. Ahí, así los dos. Otro listón. Es que este es... Es corto, pues. Toma, doble parque. Nada. Es que es. ¿Y qué es eso? Alguien. ¿Qué ha llamado? Oh. ¿Qué? ¿Viste? ¿Allo? ¿Aquí? No. ¿No tiene nada? Ok, mamá. Ok, puerto y puerto. Ah, creo que vas a ver así. Sí. Ah, creo que vas a ver así. Ah, creo que vas a ver así. Ah, creo que vas a ver así. No, 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 ok.